Hola amigos, Australia es el continente más pequeño y seco de todos, pero a pesar de esto, la naturaleza del continente es hermosa y muy diversa. Más de 300 especies de mamíferos viven aquí, y las sabanas de Australia se han convertido en el lugar de una gran cantidad de reptiles. Hay más representantes de esta clase aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Además, esta es la morada de las serpientes terrestres más venenosas del mundo, pero incluso ellas deben estar alerta, especialmente cuando un verdadero gigante sale a cazar. Tiene unas enormes garras, unas poderosas mandíbulas y un perfecto sistema de navegación, por lo que esconderse es inútil. Hoy hablaremos de un verdadero exterminador de serpientes, el varano gigante australiano. El varano gigante es inferior en tamaño a su pariente el Komodo, pero en Australia, donde viven más de 20 especies de la familia de los varanos, él es el verdadero rey de los lagartos. Por lo general, la longitud del cuerpo de un varano gigante australiano no supera la marca de 2 metros. Pero los machos más exitosos crecen hasta 2,5 metros y pueden pesar hasta 20 kilogramos. Como corresponde a un animal de sangre fría, el lagarto varano comienza su día con un baño de sol, recuperando así la temperatura corporal. El varano gigante que vive en las regiones áridas de Australia, posee una coloración llamativa que lo camufla contra la escasa vegetación. Este reptil puede estar esperando una presa en una emboscada durante mucho tiempo, pero la caza activa siempre es su prioridad. Esta es una serpiente marrón oriental, la segunda, después del taipán en la lista de las serpientes terrestres más venenosas del mundo. Con una longitud media de unos 1,5 metros, prefiere cazar roedores, que mueren en cuestión de segundos a la menor dosis de sus toxinas. Pero los planes de la serpiente cambian con la aparición de otro cazador. A este gigante no le interesan los pequeños roedores y prefiere cazar a presas más serias. La serpiente no quiere tentar al destino y encuentra la salvación en un agujero, pero no es tan fácil esconderse de un lagarto varano. Moviéndose a través de la sabana escanea el aire con su lengua bífida, determinando con asombrosa precisión cuánto tiempo hace y en qué dirección desapareció el objetivo. El cuello increíblemente largo le permite penetrar en lugares recónditos y la serpiente escondida cae en las poderosas mandíbulas del varano, donde la saca del refugio y la traga entera en cuestión de segundos. Si el agujero fuera demasiado estrecho, el cazador recurriría a la ayuda de sus enormes garras, con las que penetra fácilmente en un lugar a priori bastante seguro. Además de las serpientes, la dieta del varano gigante australiano incluye otros lagartos, aves y varios mamíferos, incluso los canguros jóvenes. Los huevos de emu común se convierten en un manjar especial que, a pesar de su impresionante tamaño, no les supone ningún esfuerzo al reptil y lo toma rápidamente de su nido. Para el varano, esta presa apenas le supone un gasto energético y es fácil tanto de cazar como de comer. Cuando un varano está hambriento barre todo lo comestible a su paso, independientemente de que, por su metabolismo lento, los varanos requieren 10 veces menos de comida que los depredadores de sangre caliente del mismo tamaño. En la lista de los reptiles más venenosos, la mulga o serpiente rey marrón ocupa un lugar privilegiado. Se distingue no solo por sus toxinas extremadamente efectivas, sino también por su longitud de hasta 3 metros. Sin embargo, hace todo lo posible para evitar al varano gigante australiano. Sin embargo, la eficacia de la huida es cuestionable porque la velocidad de un varano corriendo puede acercarse a los 40 kilómetros por hora, lo que lo convierte en uno de los reptiles más rápidos del mundo. El depredador alcanza rápidamente al objetivo y usa una táctica efectiva. Sacude a la víctima con una fuerza increíble, fácilmente le rompe los huesos y desgarra la carne con sus afilados dientes. La mayoría de los lagartos se ven obligados a moverse en saltos cortos. Debido a la flexión de sus costados, no puede respirar por completo, por lo que hacen largas pausas para descansar. Pero la evolución ha recompensado a los varanos con un método de respiración especial. Debajo de su lengua hay una bomba especial que es impulsada por los músculos desarrollados de la garganta. De esta manera los pulmones se saturan rápidamente con oxígeno fresco, lo que permite que el varano se mueva y respire al mismo tiempo. Su increíble velocidad y resistencia le permiten a este cazador de sangre fría perseguir incluso animales de sangre caliente, a veces con bastante éxito. A estas antiguas criaturas se les atribuye una mente increíble. Pero a veces la promiscuidad en la comunidad te tiene tristes consecuencias. Por ejemplo, esta fue la última comida de un varano que soñaba con comerse un erizo. Además de un sentido del olfato desarrollado, los varanos tienen una vista excelente y una buena memoria. Memorizan todas las características del terreno y gracias a su cuerpo flexible y poderosas garras. Exploran regularmente lugares de difícil acceso porque allí es donde las presas pueden esconderse. También son excelentes nadadores. Pueden nadar con seguridad a través de pequeños ríos, bahías o salvar la distancia hasta las islas más cercanas. Sin embargo, no pueden permanecer en el agua más de 15 minutos y si no tienen tiempo de llegar a tierra se ahogan. Quizás fue este factor el que influyó en los límites naturales del hábitat de estos animales. Esta vez, otro representante del género de serpientes marrones increíblemente venenosas. La Pseudonaja nuchalis atrajo la atención de un varano a lo largo de los años de evolución. El lagarto se ha vuelto menos susceptible a las toxinas de los habitantes locales, por lo que sin dudarlo sigue el rastro, se mueve hacia el objetivo y lo encierra en sus mandíbulas. El depredador trata a la víctima con una agilidad increíble. En su boca hay muchos dientes delgados, pero increíblemente afilados, doblados hacia atrás. Quinfligen heridas fatales y no dan la oportunidad de escapar. La larga lengua de la que está dotado el lagarto varano es un órgano olfativo muy importante. Al sacar la lengua, el lagarto capta los olores. La sensibilidad táctil de la lengua del lagarto varano no es inferior a la sensibilidad del olfato en los perros. Este reptil hambriento puede rastrear a una víctima con un solo rastreo dejado hace horas. Los varanos no son los únicos grandes depredadores en Australia, por lo que deben estar atentos. Para no convertirse en una víctima, pueden hincharse y silbar, y también usar golpes con su poderosa cola como defensa. Pero por lo general los varanos fingen estar muertos o simplemente huyen. Estos enormes lagartos prefieren vivir solos. Rara vez conviven en grupos, solamente encontrarás una asociación de lagartos varanos en temporada de apareamiento o y alimentación. Pero estos períodos estarán acompañados de constantes escaramuzas y peleas, tanto entre machos como entre hembras. La reproducción entre varanos aún no se ha estudiado bien. Se sabe que los reptiles no forman parejas estables. La hembra pone sus huevos fertilizados en un refugio bien defendido. Por ejemplo, el hueco de un árbol caído, una madriguera abandonada o un montículo de termitas. Un nido suele contener hasta 11 huevos. Para un desarrollo normal, necesitan una temperatura estable de unos 30 a 32 grados centígrados. El periodo de incubación dura unos ocho meses. Después de nacer a los pequeños lagartos varanos, se les dejan solos y con sus instintos innatos. Estos animales no se convierten inmediatamente en cazadores exitosos. Privados del cuidado de sus padres, no solo deben obtener comida por sí solos, sino también esconderse de numerosos depredadores, incluidos los de su propia especie. Porque los individuos grandes no son reacios a comerse a sus propios parientes. Solo los más rápidos, vigilantes y afortunados están destinados a vivir hasta 20 años y convertirse en el verdadero rey de los lagartos. Y llegamos al final del video amigos, escribe tu opinión sobre el mismo en los comentarios, dale a me gusta y no olvides de compartir el video con tus amigos. Hasta pronto. ¡Gracias!